Los familiares de Nazaria Iraíz Simón Aguilar lograron después de casi cinco años que la Fiscalía General del Estado de Puebla emitiera el fallo condenatorio en contra de Manuel N. y Pedro N., sus feminicidas. Nazaria Iraíz era profesora de bachillerato y en sus tiempos libres trabajaba como taxista para mantener a sus hijos. Sin embargo, el 24 de septiembre de 2017 fue asesinada en el municipio de San Jerónimo, Tecuanipan. Este miércoles, el juez de control emitió el fallo condenatorio e informó que seguirá la evaluación procesal para que en los próximos días se dicte la sentencia. La madre de Nazaria Iraíz Simón Aguilar condenó que el proceso fuera largo, pero confió en que se dé una sentencia justa.